muy buenas a todos bienvenidos a minecraft estamos aquí en el desafío pvp episodio 18 18 sí y bueno vamos a ver qué hacemos si encontramos caballos hemos triunfado porque después del fail que tiene anterior me parece a mí me parece a mí que después del fail del episodio anterior con el caballo me va a dar el premio a caballero del reino pero si es ahí donde estaban los caballos madre mía que mente estratégica de lengua todo 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 aquí tenía un par de caballos domados el negro ese ahí me da buena espina aunque los que por ahora más rápido se visto son los de color blanco de color blanco suelen ser ahí Me cago en No me quiere este caballo Vale, ya está, ya me quiere No está mal, es rapidito Aunque menos rápido que el que he usado antes Creo que uno de estos dos sea más rápido que este Este me voy a quedar Aunque lo veo un poco... A lo mejor es la impresión que me dan Este tenía bastantes corazones Este tiene muchos Vale, este mismo Tiene muchos corazones y tiene más o menos la misma velocidad que nosotros dos Así que... Vamos a ver, vamos a ver Aquí hay un foso de tres pares de nariz De SF3, please Bueno, Tornak me ha perdonado la vida antes Porque es que ha sido muy absurdo Y ha sido tan absurdo que ha dicho Va, me da pena Creo que sí Me he metido una doñina con el caballo Voy a hacer el subnormal Le he dado Ah, pues sí Le he dado A ver Tenemos que ir de nuevo a... 110-260 Tengo chispa que se está yendo para arriba Y no sé por qué Chispa, ¿dónde vas? Se ha hecho dañito mi caballo Por Dios, no me he ido a quemar Vale, por aquí Juraría que es al otro lado de esa montaña Aquí viene a haber hecho mata-zumbis No sé cómo subir ahí A ver si tiro ahí en plan de a saco ¿Qué hago? ¡No! Me tengo que matar Ok Por aquí ¡Yuhu! ¡Joder, este caballo santa! Santa que da gusto No, por aquí no me voy a meter, chaval Estás tú que me metí a río por ahí No quiero matarme antes de... ¡Joder! Se ha perdido dos corazones Es que soy lo más peor Bueno, ahora se va regenerando Eso es lo bueno A ver si pudiera encontrar una forma de cruzar por ahí Sin tener que meterme en el agua Yo creo que por aquí es el sitio único Donde no hay agua Y lo puedes conocer ¡Yuhu! ¡A la attacker! Debían de hacer que las hojas no afecten al momento del caballo O algo Si no es un rollazo coger caballo ¡Oh! ¡El salto del averno! A ver, ¿dónde estoy? Menos 60, menos 20 Vale, estamos ahí al lado ya A ver si veo alguien por aquí A ver si veo por donde bajar sin matarme ¡Joder! Me dio corazón menos ¡Me can win! O creo que la conclusión es que tengo que intentar luchar En territorio donde yo vea bien el terreno Donde yo vea lo que hay por la zona Y que no me sorprenda de repente un agujeraco en el suelo Y me pegué la hostia Nadie por allí Nadie por allá Nadie por acá Nadie por aquí La torna que estaba hacia allí No sé Y no hacia dónde se ha ido ¿Cuántas flechas tengo? ¡Buah! 51 Yo creo que con eso Para tener un combate épico Y escapar sin morir Creo que tengo de sobra ¿Sabes qué es lo bueno? Que nadie De ellos corriendo Puede correr más que yo con el caballo Creo Si me pongo a huir en plan ahí a saco Sobre todo si pillas y terreno tengan que escalar No me pueden perseguir muy fácil Por planicie ya no tengo yo tan seguro ese hecho Pero por aquí queréis que escalar y eso Y el caballo va toda hostia A ver Es que no sé dónde deben de estar Tío No sé por qué mi abuelo Que se han ido todos a la covacha Ahí en plan ¡Sphinx tiene un caballo! Seguro que se mata con él solo Y no hace falta que trabajemos Para matarle No está la montaña esa Ahí arriba no me interesa subir Por ahí no hay nada Es que tío No sé dónde podrían estar De todo este mundo Tiendo en cuenta Que las zonas por las que yo me muevo Parece que no pasa a nadie Porque hay objetos tíos por el suelo Y no le hacen de spawn nunca ¡Eh! ¡Eh! ¡Perritas! Están ahí en plan Jueguerista ahora ¡Oh Dios! Que me quemo Vale Chispa Aquí hay un agujero Que no me hace ni puñetera gracia Pero no me voy a bajar del caballo Porque imagínate tú Que debajo del caballo Aparece un listillo invisible Y me lo quita ¡Chispa! ¡No! Agua no Joder Vale La verdad es que no sería mala idea Dejar el caballo por ahí Y arreglar un poquito la zona Que aguanta gente Muchos me han spawneado por esta zona Así que Me inclino a pensar Que alguien tiene que estar por aquí cerca También Me cago en la leche Me cago en la leche que me dieron Joder Joder Vale Para arriba Tengo que acostumbrarme en caballo Porque la verdad es que Nunca voy en caballo Cuando juego en Minecraft De vez en cuando me cojo alguno Para hacer un poco el parguelas Pero de normal No suelo llevar caballete Hostia Un enderman tocabreado ¡Ey! Vale Un enderman por aquí Debe estar dentro de una cueva Dentro de la montaña Ya A ver No veo a nadie, tío Vale Vale Están ahí haciendo De santa de repente Ahora La hora juerguista A las dos Petardas estas mías Y no veáis La que lían No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Y no veo a nadie Para tornas galmeos Tiene una espada de diamante Encantada Lo cual me preocupa Seriamente Y va full iron Pero como es que de repente No tengo ningún nivel Ah, claro Porque estoy encima de caballo Hostia Se ha apagado la luz ¿Por qué se ha apagado esta luz Así adocente? ¿No es raro y extraño? En fin Va a irme a un paseo Por aquí Va a irme a un paseo Por aquí Es que este Joder Ya estamos todas Esa aquí Dios Hostia Un jinete de araña Hola ¿Qué tal? No veo A nadie ¿Sabes que la zona de spawn Es la de si buscas a alguien? A ver A lo mejor Mira, o sea, a mí es un poco Tonto, ¿no? Pero yo siempre que busco a alguien Siempre vengo a la zona de spawn En plan de Oye, seguro que algún momento Alguien pasa por ahí En plan de Estoy buscando a alguien Me voy a spawn Seguro que alguien me cifre Pero veo que aquí no hay Ni piter Y también tengo miedo De irme muy A explorar por ahí Porque, ¿veis? A lo mejor Depende Te encuentras en una zona Que no puedes pasar o algo Y te hacen toda la emboscada Hola, señor ¿Cuál anda? La verdad es que Podrían poner encantamientos A las armaduras de caballo En plan, yo que sé Algo que haga que Corran más O que salten más O que desdere generación O que aumenten la vida Algo algo Como mola Me podía pegar antes De quien me llegase a dar Era como ¡Oh! ¡Caspio salvaje! Vale, vamos a apartarnos Porque a mí no me interesa Meterme Contar esta Zona Simplemente ¡Hop! 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 Hombre, si me subo encima De esa montaña Ya me lo pienso El tío Me ha metido Una buena toñina Con la espada Esa, ¿eh? No sé Qué afilado Debe tener Pero veas tú Lo que mete Va a tener Con mucho cuidado Con Caspio Va full diamante El tío Va full diamante Bueno, va full diamante Pero no me ha parecido Que va encantado La espada Sí que tiene que ser Una diamante Afilado tres o cuatro Mínimo Porque una Aunque ha sido crítico Que me ha metido Ha quitado cuatro corazones Y medio Me ha parecido algo así Así en plan De tranquis Miradle Si he conseguido Con alguna de estas flechas Triunfo Ahí va Por tu verdad O están bugadas Las flechas Encima del caballo O no entiendo O le di No hay ni una Lo que es que aquí Tengo un montazo De ventaja Yo aquí Para luchar contra él No hay ni una Le he dado una ahí En plan de toma Pero ya Hard 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 Oh mira Me está tirando con las flechas En serio Lo que es que Mientras voy Mientras voy Encima del caballo Es difícil Que me lo sigan Pegar Ahora es que me pillen Ahí de repente Tengo que pensar bien Como afronto el combate He tomado ya La poción de fuerza Y no sé yo Si ha sido la mejor idea No sé si ha sido la mejor idea Porque Te matasco Hostia Cuanto mob Vale Me ha pegado ahí El pepinazo Quieto Esto va a ser La batalla Del Creo que hay alguien más ahí ¿O me va a aparecer santo? Tío ¿Por qué mis flechas no me dan? Me da mucha rabia eso Tío Hard 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 Lo que pasa es que Por aquí lo tengo bastante bien Para moverme yo En comparación con él El problema es que Veo que las flechas Encima del caballo Como que no dan a A nadie Me ha parecido Que alguien más Me estaba disparando Llámame loco Pero me ha dado La impresión Ya que asco Como viene ahí detrás mío Es una basura Tío Si es que Le disparo Y no me da ni una Es que me da rabia Porque En condiciones normales Le habría dado La mayoría de esas flechas Pero No sé muy bien Por qué No te Baja te dice Una puñeta Que va Tío Que va Un diamante El tío Oye Y si intentamos Una cosa Y si intento Ir hacia él Corriendo ¿Cuánto me queda de fuerza? No lo sé Tengo que hacer el corriendo A meterle ahí a Toñines Ahora he perdido de vista Eso me preocupa Voy a quitar un momento El F3 Porque aún no lo estoy usando Para nada Hard 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 Y caspío Lo sé Por eso No me bajo Es que no quiero morir Gente A ver Entendedme Soy una persona Que ama la vida Y que ¡Ehhh! A tres bandas Loco Hostia Unai Quieto Vale, vale, vale Tengo que intentar Ahora mismo Flanquearles O algo Oh, flechas Se están metiendo De hostias Oh, unai Mira por mí Dice Un tío Un caballo Vamos a levantarle la boca Unai 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 Sí que es un adversario Al que me podía pegar Pero Hostia Si hago eso con Caspío Creo que lo mato A ver Voy a Caspío Míralo Cómo Vaya A A A A gitanear Hijo de puta Corre Corre Dios Mira por mí A saco El caballo Vale Voy a intentar Meterme al agua Tiempo Tiempo Sí Los narices Me cago en la leche Me cago en Qué bueno Sigo Caspío Llega una espada Está muy cheta En fin Gente Bueno Ha estado bien Ha estado bien Ay Dios Qué tensión Estoy ahí Tensionado En fin Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente ¡Hasta luego!